Bueno, estoy yendo al gimnasio, en bici. Para los que me conocen soy Ezequiel, y para los que no me conocen, también no me voy a cambiar el nombre. ¡Lindo día! ¡El rezo! ¡Está re groso! Encima manejo con una mano, mirá. Y la otra... No puedo hacer tan groso. ¡Ah, re grandor, tío! Bueno, no, nada. Gracias por ver este video, yo que sé, tenés tal pedo. Pero bueno, por ser amigo mío. Un saludo para todos, nos vemos. Chao.